¿Has visto llegar a tu casa un robot con tu pedido? Si eso todavía no ha pasado, prepárate, porque falta muy poco para que suceda. Hoy conocerás a los 5 robots delivery más rápidos del momento. No te apartes que el número 1 está de impacto. Ava, quiero ser una robot de entrega a domicilio, así podría conocer más lugares y personas. Mia siempre quiere ser algo nuevo. Primero, vamos a conocer a esos robots. No dejes de mirar este video. Empecemos con el top. Número 5. Robots de Maná. Maná es una compañía irlandesa que en noviembre de 2020 comenzó a probar unos drones delivery en un pequeño municipio llamado Oranmoor. Estos eran capaces de realizar entregas en tan solo 3 minutos y al día hacían unas 100 entregas. ¡Wow! ¡Fabuloso! Desde que comenzaron a laborar, estos drones han traído buenos resultados económicos. Esta compañía se ha popularizado ya que es una de las primeras en tener permiso de entregas aéreas en la Unión Europea. Además, aseguró que gracias a estos drones inteligentes han logrado reducir sus costos de delivery en un 90%. Hoy en día, la empresa realiza entre 2.000 y 3.000 entregas al día a 80 kilómetros por hora. ¡Wow! Las máquinas cargan los pedidos calientitos desde la cocina, huelan hasta el destino y escanean la zona para encontrar un punto seguro de aterrizaje. Cada uno de los drones delivery utilizados se encarga de realizar entre 7 y 8 entregas por hora. Lo mejor de todo es que los consumidores en Irlanda aman a sus deliveries y les encanta ser atendidos por estos. ¡Qué grandes ganancias está llevando Maná con unos empleados tan eficientes! Número 4. Fogdora Conocidos como Dora, esos robots en forma de vehículo futurista comenzaron a andar por las calles de Estocolmo, Suecia, el año pasado. Su velocidad máxima es de 6 kilómetros por hora. Su batería dura 8 horas y puede transportar hasta 20 kilogramos de carga. Dora puede aceptar automáticamente pedidos, desplazarse de manera autónoma desde la recogida hasta la entrega, como hacen los readers, complementando así a los seres humanos, lo cual hace mucha falta debido a la alta demanda de pedidos que existe ahora mismo. Necesitan ser totalmente innovadores. Dora es eso y mucho más. Entonces los riders humanos se quedarán sin trabajo de aquí a unos 10 años. No, no. Lejos de eso, la robótica y la automatización también crearán nuevos puestos de trabajo, como operadores de salas de control, desarrolladores y mecánicos para el mantenimiento de todos estos robots. Número 3. Nuro. En Norteamérica también se crearon unos coches autónomos para el reparto en barrios residenciales con fines innovadores. En 2021 la marca ya operó en Texas, Arizona y California, contando con sensores de corto y largo alcance ultrasonicos para tener una visión de 360 grados. Yo también quiero. Esta apuesta es muy ambiciosa y es que en núcleos urbanos como el de Los Ángeles no es extraño toparse con los robots de Pox Maze o Coco, empresas que circulan por las aceras haciendo paradas dictadas por las necesidades de los consumidores. Sí, sus robots circulan entre humanos, pero la Sarug Nuro quiere acabar con la masificación de robots por el lugar reservado para los viandantes y trasladarlos a las carreteras. Nuro funciona de una forma sencilla. El usuario realiza un pedido a uno de los supermercados asociados con Nuro, luego el robot inicia su viaje y cuando llega al domicilio correspondiente se detiene al lado de la acera. El usuario recibe una notificación en el teléfono y usa su teléfono o un código para desbloquear uno de los compartimientos, recoge la compra y Nuro sigue su camino. ¡Fantástico! La nueva versión de Nuro es capaz de alcanzar los 72 kilómetros por hora. ¿Y qué creen? En su interior hay capacidad para almacenar hasta 24 bolsas de la compra, el duble que en modelos anteriores. De la comida fría o caliente, ni te preocupes, porque Nuro posee sensores para mantener la comida a la temperatura ideal. Así que ya sabes que existe Nuro para tu próximo viaje a América. Número 2. Starship Technologies. Estos robots existen desde hace mucho, pero en el 2019 ya habían batido el record al alcanzar 100.000 entregas completadas. Los robots repartidores operaban hasta hace unos meses en 20 campus universitarios y en 15 estados de Estados Unidos. Para la fecha era una flotilla de al menos 1.000 unidades que poco a poco se ha ido expandiendo. Lo mejor de estos delivery es que desde 2014 prestan sus servicios no solo a una sola empresa de consumo masivo, sino a muchas, como varias cadenas de restaurantes nacionales, incluidas Starbucks, Panda Express, Freshie, Soulway, Auntie Enns, Panera Brick, Baja Fresh, Kudoba y muchas más, lo cual amplía el abanico de opciones para cada consumidor. Cada robot eléctrico de Starship Technologies cuenta con un maletero que puede albergar alrededor de 9 kilogramos de carga y tiene una serie de cámaras integradas que te pueden usar para identificar obstáculos, además de ayudar a guiarlo a su destino. Y tienes que quedarte hasta el final del video para que veas lo mejor de este robot. Estos robots tienen un radio de entrega de 3 a 4 millas y pueden viajar a una velocidad máxima de 4 millas por hora. Es una entrega más lenta en comparación a lo que haría un humano en una bicicleta o en un automóvil, pero esto no es un impedimento para que resulten muy útiles. Se están haciendo mejoras en él y lo hemos puesto en el top 2, porque estos funcionan desde 2014, siendo precursores de los Rider Robots. Y el robot repartidor número 1 es el de Goco. Robots autónomos que comenzaron a circular las calles de España apenas en julio de 2022 son unas pequeñas máquinas maravillosas, con cara amigable, que ayudan a evitar el tráfico ocasionado por el reparto de comida a domicilio. ¿Cómo lo hace? Estos robots han sido hechos intencionalmente pequeños. 75 centímetros de largo, 60 de ancho, 80 de alto y 40 kilogramos de peso. Vaya, pesan menos que yo. Son como del tamaño de un carrito de bebé y viajan por las aceras a unos 5 kilómetros por hora. De esa forma andan más rápido y fluyen por la vía sin ningún problema. También pueden ver su entorno gracias a sus sensores y cámaras con ultrasonido. Igualmente, cuentan con algoritmos de conducción autónoma que se aprovechan de la inteligencia artificial para su magnífico funcionamiento. Las pruebas iniciales se le están haciendo en la ciudad de Zaragoza, porque es una ciudad moderna cuyos habitantes siempre están abiertos a las novedades que ofrece la tecnología. Pero una vez que pase todas las pruebas y obtenga cada una de las licencias, podrás ver a estos Readers Robots rodeando toda España. Y quién sabe, por todo el mundo. Ya quiero ser un Reader Robot. Sonic, prepárate que vamos a solicitar un pedido a MIA, la nueva Readers más rápida y eficiente del mundo. Pronto subimos un video que vas a alucinar. Así que no te apartes de Future. Dale like al video si te gustó. Y recuerda que este es tu canal exclusivo de inteligencia artificial. ¡Suscríbete al canal!